Nací en 1895 en Ferrol. Cuando tenía 19 años me casé con el militar Alfonso Jaraid Jerez y tuvimos 10 hijos. Me quedé viuda cuando el menor de ellos tenía 10 meses. Al acabar la guerra civil vivía oficialmente con unos ingresos de 190 pesetas de mi pensión debido a edad. Al menos desde 1942 y con 47 años de edad empecé a cobrar una pensión extraordinaria de Renfe de 62.400 pesetas al año que recibiría hasta mi fallecimiento sin haber nunca trabajado en la compañía. Sin embargo las mujeres que trabajaban en Renfe en aquel momento y contraían matrimonio eran obligadas a abandonar su trabajo sin ningún tipo de compensación. No me fue mal económicamente durante el régimen de mi hermano. Entre mi patrimonio se encontraba una residencia valorada en 12 millones de pesetas, un piso para cada uno de mis hijos, una finca en Coruña y algunos títulos en acciones bursátiles. Como pasé de una pensión de 190 pesetas a tal patrimonio, tenía colaboradores que buscaban parcelas en el registro civil pertenecientes a fallecidos en la guerra, que no habían sido reclamadas por los herederos y las inscribían a mi nombre. Y otras veces recibía puntuales chivatazos desde las esferas del poder. Me interesaban sobre todo aquellas que en el futuro fueran expropiadas por el Estado. Así sería la beneficiaria de la indemnización correspondiente. Uno de mis colaboradores era Manuel Matías Bruguera Muñoz. Hola, soy Manuel Matías Bruguera Muñoz. Antes de nada es que no quiero ocultar mi identidad, es que mi editor ha sido incapaz de encontrar una imagen mía. Nací en Montijo, Badajoz en 1877. Mi padre era herrero. Al no ver futuro en mi pueblo me marché muy joven a Madrid a buscarme la vida. Sobreviví en la capital a costa de inventar tramas y timos. Entre 1924 y 1960 contaba con 15 condenas firmes por estafa, robo, intento de cohecho, falsificación y suplantación. Me acogí a la amnistía de febrero de 1936 y me puse al servicio de la república en calidad de ingeniero agrónomo. Título que nadie me pidió, dada la difícil situación de un Madrid asediado. En poco tiempo ocupé un negociado del Instituto Geográfico Catastral, en sustitución de un funcionario huido sospechoso de fascista. Allí tuve a mi disposición los planos catastrales de Madrid, donde figuraban posesiones de terretenientes evadidos a la zona rebelde. Al final de la guerra fui juzgado por el único delito que quizás no cometí, auxilio a la rebelión, con una condena de 20 años. En poco tiempo estaba de nuevo en la calle, donde manejaba turbios negocios en el mercado negro. En 1956 me propusieron un negocio redondo. Se trataba de estafar a un reconocido usurero prestamista mediante la solicitud de una hipoteca que jamás sería reintegrada. Para ello era necesario buscar una finca o un terreno que sirviera de aval. Utilicé una copia de uno de los planos que había sustraído del Instituto Geográfico Catastral, el del Arroyo de Almongygar, un descampado sin edificar de 87.500 metros cuadrados, situado en pleno centro de Madrid junto a la actual calle Doctor Esquerdo, que había pertenecido al marqués de Aranda. Falsifiqué el documento de compraventa de la finca usando un papel de barba ya amarillento y una vieja máquina de escribir, donde la difunta esposa del marqués vendía dicho terreno a mi amante, Mercedes Romeo. Además, modifiqué los linderos haciéndola más grande de lo que era en realidad, pasando de los 87.500 metros cuadrados a 202.000. Acto seguido acudí al registro de la propiedad y la inscribí. Sin embargo, lo que iba a ser la estafa de mi vida con la que pensaba retirarme, me fue arrebatada ante mis propias narices. Parece ser que en las altas esferas del poder alguien conoció la existencia de dicha finca y se lo hizo llegar a Pilar Franco. Quizá deslumbrada por tan fabuloso hallazgo, doña Pilar buscó a su amiga María Queipo de Llano, sobrina del general, y juntas se lanzaron a la compra del terreno por tan solo 100.000 pesetas, que costaba su inscripción en el registro de la propiedad realizada por el abogado Alfredo Gómez de la Serna. De tan provechosa inversión, solo obtuve 4.000 duros. Fui traicionado por mi amante, quien vendió la finca al apoderado de Pilar Franco. Me llevaron con la idea de pasar un día de campo a Quintanar de la Orden Toledo, donde fui ingresado en un asilo de ancianos regentado por monjas. De allí ya no salí. El abogado Jaime Sánchez Blanco, del despacho de Gil Robles, denunció que la finca estaba ubicada en terrenos que pertenecían al Banco Central, a la empresa Dragados y Construcciones, a una fundación benéfica y a varios propietarios particulares. Es decir, la finca no existía como tal, era producto de una suma de otras parcelas existentes. Mientras comenzaba un confuso proceso legal para demostrar la propiedad de la finca, el alcalde de Madrid, Conde de Mayalde, inició la expropiación de una franja de terreno valorada en 3 millones de pesetas. Pese al litigio, convencí al alcalde de que los terrenos me pertenecían. La pugna judicial terminó el 19 de junio de 1962, en un recurso ante el Tribunal Supremo que me dio la razón. Las dimensiones del escándalo obligaron al ministro de Gobernación, el general Camilo Alonso Vega, a iniciar una investigación policial para descubrir el origen de la primera matriculación de los terrenos efectuada por Bruguera, pero ya entonces el documento había desaparecido. Con la intervención del ministro de Obras Públicas, el general Vigón, y del jefe de Hacienda, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, cobré una indemnización de 15 millones de pesetas por la expropiación de un terreno que sólo seis años antes había sido tasado en 100.000 pesetas. El abogado Sánchez Blanco se topó con un pleito desesperante, en el que se llegaron a dictar hasta 10 sentencias contradictorias y discordantes entre sí. Para colmo, la Audiencia Provincial de Madrid declaró extinguida por prescripción la responsabilidad penal de Bruguera. Este milagro, que acababa puntualmente con la existencia de delito, fue superado por otro más oportuno si cabe. El sumario se extravió en el momento justo. De nuevo, el 15 de julio de 1973, el Estado me pagó 134 millones de pesetas por otra de las parcelas en litigio, gracias al interés del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Fernández de la Mora. Buena parte fue pagada por el Ayuntamiento de Madrid en concepto de expropiación para la reordenación urbana de diversas calles. Durante la dictadura no viví cerca de la Corte del Pardo, debido a mi mala relación con Carmen Polo y con la familia política de mi sobrina Carmencita, los Martínez Bordió. De hecho, cuando mi hermano se estaba muriendo, a mi hermano Nicolás y a mí nos fue prohibida la entrada en el Hospital La Paz de Madrid. A pesar de ello, mi ascendente sobre mi hermano era llamativo, aunque no tuve cargos en el organigrama franquista, ya que se fiaba de mi criterio y le tenía el día de lo que se hablaba en la calle sobre él y el régimen. Al morir mi hermano estaba bien protegido a lo económico y me convertí, después de años en la sombra, en un personaje popular por mis libros de memorias y mis entrevistas en los medios. Fallecí el 6 de enero de 1989 de una parada cardiorrespiratoria en la Policlínica de la Armada de Madrid a los 93 años. Fui enterrada en el cementerio de la Almudena junto a mi hermano Nicolás.